encontramos adentro de la patagónica extrem todos aquellos que querían conocerla por adentro la vemos con su placar a las cenas en este caso con un televisor led de alta definición con dvd incorporado reproductor de mp3 entrada usb hdmi tenemos una mesa interior donde podemos tomarnos un vinito o tomar un café y los chocolates durante la noche mientras miramos una película o desayunar si está lloviendo en el interior de la casilla si la patagónica extrem fina tapicería en su interior ventanas levadizas con mosquitero tomas de 220 tomas de 12 gol amplios placares para guardar todo lo que queramos llevar a nuestras noches de campamento amplios profundos como así también la alacena superior contamos con iluminación led de 12 volt y iluminación led de 220 si tenemos las dos opciones por si estamos en un camping donde tenemos conexión a 220 podemos alimentarnos con el 220 y si no absolutamente autónoma con 12 volt en el detalle de las publicaciones y demás vean las opciones de equipamiento en este caso el televisor es un adicional como así también se le puede colocar muchísimas cosas más a pedido la puerta de ingreso con ventana cerradura con llave y una fina tapicería interior en esta patagónica extrem lo nuevo de casillas patagónicas veíamos recién el interior de la patagónica extrem vamos a ver el exterior la puerta de ingreso la vamos a cerrar cerradura con llave bisagras carroceras de alta prestación vemos lo que es iluminación led de 12 volt para el exterior los guardabarros de esta casilla están pensados para funcionar como mesa vamos a ver lo que es la parte de la cocina exterior también con entradas de 220 o con la posibilidad de cocinar abastecido del gas interior para guardar todo lo que queramos llevar para nuestro campamento abajo de esta tapa levantamos y tenemos la batería y el lugar para guardar todo lo que queramos vamos a cerrar el portón trasero que tiene su traba la cerramos también con bisagra con llave y vemos la patagónica extrem por detrás un hermoso diseño pensado para transitar cualquier tipo de caminos esta casilla puede ser transportada por cualquier tipo de vehículo lanza de un solo brazo con refuerzos en sus puntas una lanza larga que permite cualquier tipo de maniobra para estacionarla y dejarla en el lugar que nosotros querramos cualquier duda casillas patagónicas arroba hotmail espero que les haya gustado esto fue la patagónica extrem gracias